¿A ustedes no les ha pasado que se despierta con el rostro cansado, hinchado o apagado? Sí, y a mí también. Pero en el día de hoy yo les vengo a decir que es posible revitalizar el rostro de manera rápida y natural. Y es por eso que en el día de hoy yo tengo que traer unos cuantos tips. Así que sin más dirección, vamos a empezar. El agua es el remedio más económico y rápido para tratar de revitalizar nuestro rostro. Y por supuesto el número uno tenía que ser el agua fría, sí. Así que señores, cuando ustedes pierden un rostro súper apagado y súper cansado, el agua fría es lo mejor. Así que usted se lava su rostro con agua fría. Y recuerden que mientras más frío, mejor. También un buen masaje, aunque tenga un efecto calorífico, tiene el mismo efecto sobre la piel que el agua fría. Y lo que tenemos que hacer es agarrar un aceite natural, ya sea de coco, de almendra, de germen de trigo, de oliva. Y con este aceite lo que vamos a hacer es masaviar el rostro durante dos minutos. Y luego para retirar esto lo que tenemos que hacer es agarrar una toalla que previamente la hayamos mojado en agua caliente. Y obviamente con esto nos retiramos todo este exceso de aceite del rostro. Y tú vas a ver qué firme y qué entratada te queda el rostro. Y la número 3, señores, es el tónico de romero. Resulta que buscando en internet me enteré que el romero es un antiguo secreto de belleza de las mujeres que querían mantener el rostro joven y revitalizado. Y es que es verdad, señores, porque el romero es una planta medicinal que ayuda a la circulación y por lo tanto va a ayudar o va a evitar la flacidez y las arrugas en el rostro. Así que de ahora en adelante usted va a agarrar, va a hacer una infusión bien concentrada de romero, la va a volar en la nevera y todos los días en la mañana a modo de spray se va a rociar el rostro con su infusión de romero. La cafeína puede ayudarnos a reactivar la circulación de la piel así como nos reactive y nos reanima el café. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mezclar aceite y café y obviamente nos lo vamos a aplicar a modo de exfoliante en el rostro. Y claro, el aceite de coco aparte de que ayuda a la aplicación de esto, también nos hidrata la piel y obviamente el café lo que va a hacer es ayudarnos a la reactivación de la circulación en nuestro rostro. Si tú eres de las que te falta hidratación en el rostro o tienes tendencia a la aparición de arrugas, señores, este tip es para ti. Y obviamente lo que vas a necesitar son cápsulas de vitamina C y yogur natural. Obviamente mezclas esto y te lo pones en el rostro, te lo masajeas durante dos minutos, te lo dejas aplicado para que actúe durante dos minutos y luego retiras obviamente con abundante agua. El yogur lo que va a hacer es hidratarte muy bien la piel y obviamente la vitamina C es lo que va a hacer exfoliarte muy suavemente la piel y obviamente aportarte colágeno. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Díganme si estos no son unos tips buenos, bonitos y baratos. Señores, si ustedes tienen algún otro tip, por favor me lo dejan obviamente allá abajo en los comentarios. Si tienen alguna consulta, si quieren alguna duda, también me lo dejan allá abajo en los comentarios. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si ustedes han suscrito en el botoncito rojo que está allá abajo, suscríbase. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.